Las fuertes precipitaciones que se han producido durante los últimos días en Punta Arenas han traído consecuencias. En el camino hacia el sector helandino se provocó un socavón que representa un grado de peligrosidad para los conductores. Este viernes y sábado la Dirección de Vialidad realizará trabajos para solucionar el problema. También tenemos que definir obras a un poco más de largo plazo en el sentido de poder a futuro evitar que se nos vuelva a producir este tipo de socavones. Hemos tenido muchas intervenciones en el sector, lo que ha provocado que muchas de las aguas que antiguamente no llegaban a la ruta, hoy día sí están llegando. Se han estado construyendo nuevas instalaciones, nuevos sectores donde se ha estado poblando en algunas áreas, lo que ha provocado que aguas que antiguamente llegaban a otros sectores, a otros puntos del lugar, ahora llegan directamente a la ruta, lo que provoca también este aumento de caudal en algunas zonas y en especial en este sector donde se nos produjo el socavón dentro de este día. Durante las próximas horas continuará las lluvias de manera intermitente e intensa, contándose con un plan de contingencia. Esperamos que de aquí al próximo miércoles esto vaya en descenso. Tenemos un plan de contingencia en el sentido de que nuestras empresas contratistas que funcionan a través de la conservación global están monitoreando día a día estos sectores. Nosotros hoy día en la mañana, 7.45 de la mañana, ya teníamos el aviso de este socavón en el sector del Andino y en la ruta 9 Sur también tuvimos un deslizamiento que cubrió parte de la ruta, eso también lo tuvimos en la mañana, alrededor de las 7 de la mañana ya se nos había informado de esta situación y ya después de las 8 o 9 de la mañana ya se estaban las máquinas trabajando en el área. El plan de invierno del Ministerio de Obras Públicas en la región de Magallanes funciona para la nieve, escarcha y también para este tipo de situaciones.